Hola chicas y chicos, gracias por acompañarme en un nuevo video. Yo soy Rocío y ya están corriendo los descuentos de Sephora. Van a ser del 1 al 11 de noviembre para los que tienen status Rouge y VIB. Para los Rouge el descuento va a ser del 20%, para los del VIB va a ser del 15% y para los que son Beauty Insiders que nada más han creado una cuenta en Sephora y no han llegado a gastar demasiado dinero ahí, menos de $350, van a estar teniendo un 10% de descuento del 7 al 11. Estos descuentos la verdad es que así en porcentaje no es la gran cosa. Muchas veces es solamente el impuesto, pero hay productos aquí que les quiero recomendar que de verdad siento que son muy muy buenos y normalmente la tienda Sephora no pone descuentos. Entonces qué mejor oportunidad para aprovechar y pagar un poco menos por ellos ya que son productos de alta gama, pero como les digo son productos en los que confío, que recomiendo muchísimo y también en el mes de mayo estaba viendo a finales de abril, inicios de mayo estuvo habiendo otro descuento de Sephora y yo les grabé un video muy similar a este. Todos esos productos los sigo recomendando mucho. Si quieren ir a ver ese video se los dejo linkeado en la cajita de información. Nada más que estaba viendo que pues en mayo faltaba un mes para tener a mi bebé y sí se ve mucha la diferencia en mi cara, pero eso es lo de menos los productos. La verdad es que también los sigo recomendando, así es que no los voy a estar repitiendo aquí por si quieren echarle un vistazo a ese video. Al igual que en ese video les voy a estar mencionando productos más recientes en el mercado que he probado últimamente y también tenemos varios productos del Cuevo de la Piel los cuales voy a dejar para el final, pero vamos a comenzar con el maquillaje que a mí siempre me parece lo más divertido. Tengo dos bases de maquillaje que me parecen muy buenas. Esta principalmente que, perdón, la traigo al revés, es la de Anastasia Beverly Hills. La recomiendo para pieles normales a secas y más ahorita en el invierno que se empieza a poner la piel más reseca por el aire y todo esto. Esta base de maquillaje es tan hidratante, es luminosa, con una cobertura media muy natural. Es la que llevo puesta ahora mismo y me encanta su acabado. Siempre aplico dos dosis del aplicador porque contiene de estos como de pump y con eso me es suficiente hasta para cubrir un poquito del cuello, distribuirla y no me deja para nada pesada la piel, pero siento que sí cubre al menos las imperfecciones de un nivel medio. Otra que se parece en cuanto que no es tan pesada en la piel, pero es mate y es de más alta cobertura, es la base de Beauty Blender. Es un mate así como natural, no reseco ni que marque, por ejemplo, las texturas que tengamos. Como otras bases de maquillaje que en vez de ayudarnos, nos terminan marcando aún más los problemitas de la piel. Esta no es para nada así, también me gusta que es de alta duración y sí es de alta cobertura, pero se sigue viendo como natural en la piel. Esta, la de la marca Beauty Blender, tiene un precio de $40 dólares y la de Anastasia Beverly Hills cuesta $38. Y les voy a dejar todos los productos mencionados en la cajita de información, incluyendo los tonos de estas bases de maquillaje, por si quieren tomarme como referencia. Y el siguiente producto que les quiero mencionar es uno del que ya he hablado últimamente. Lo compré hace poco porque no sé cómo que no me animaba tanto a comprarlo, pero creo que ha sido una muy buena compra. De hecho, les mencioné este producto en un video que hice que se llama ¿Por qué me tarde tanto en probar estos productos? Algo así, los hubiera probado antes porque me gustaron muchísimo. También les dejo el link a ese video en la cajita de información. Así es que voy a hablar muy brevemente de él. Es el bronzer en barra de Milk Makeup que no sé si les subieron el precio porque yo recuerdo haber pagado $24 dólares por él, pero ahorita estoy viendo que ya cuesta $28 o yo me equivoqué o no sé. Pero aún así, aunque tiene un precio obviamente de alta gama, la cantidad de producto que tiene esto yo creo que nos va a durar años fácilmente. Es muy fácil de trabajarlo con él y muchas veces estos productos en barra como que nos mueven la base de maquillaje cuando los aplicamos directamente. De hecho, el rubor de esta marca no lo voy a mencionar aquí porque, no sé, no me terminó de enamorar. Se los dije hace poco también en un video. Pero este sí, aunque lo aplique directamente sobre mi rostro, ya con base de maquillaje e incluso con polvo debajo, no hace, no se ve como lodoso ni tampoco hace que se mueva la base de maquillaje. Otra razón por la que me gusta mucho es porque su tono, al menos este es en el tono Baker del que yo uso, se ve como muy natural, como un bronceadito muy suave, con un tono neutral un poquito orientado al cálido, pero aún así me sirve tanto para contornear como para agregar color, así como broncear en general. Y deja un acabado jugosito que sellado así con un polvo translúcido hace que dure más en la piel. Si ustedes quieren más duración de este bronzer, podrían sellarlo con otro bronzer también. Y hablando de polvos y de sellar, y este tengo el polvo de Hourglass, que es el Bale Translucent Powder. Este polvo, de hecho, en el video ese que les digo del anterior, de los descuentos de Sephora, yo lo metí ahí como en mi lista de deseos y lo compré precisamente en descuento. Así es que se los recomiendo que lo compren así también porque, pues sí, es muy costoso. Tiene un precio regular de $46 dólares y era una de las razones por las que le pensaba tanto invertir en él porque es un polvo. O sea, yo decía, una paleta de sombras de Anastasia que es mucho más divertido de usar. Cuesta hasta menos que ese precio. O sea, como que para qué invertir tanto en un polvo. Y la verdad es que no he encontrado algo que se le parezca a esta textura tan bonita que deja este polvo. Así es que no me arrepiento de haber hecho esa inversión. La recomiendo tanto para pieles grasas como para pieles secas. De hecho, yo les hice un video de cómo podrían utilizar este polvo dependiendo cuál es su tipo de piel. Y así se los dejo aquí como video sugerido. Lo subí hace muy poquito. Pero sí, es como para finalizar el maquillaje y regresar así como un acabado radiante a la piel. Pero no me parece que con los buenos productos de bajo, como base y primer, acelere los brillos. La verdad es que yo no lo uso para hacer baking por lo mismo porque no lo quiero desperdiciar tan rápido. Pero para personas que tengan muy reseca esta parte debajo de los ojos y no encuentren como productos que les ayuden a que se vea como más hidratado, a lo mejor que no se les marquen tanto las líneas de expresión, tal vez sea una buena alternativa también. Y solamente tengo una paleta de sombras en este video y es la Sunrise de Natasha Denona que es la única que ha lanzado en esta versión. Las tonalidades, aunque inicialmente fue como una paleta de verano, yo hasta la veo más de otoño e invierno que del mismo verano, pero creo que se pueden utilizar como para cualquier ocasión. Eso sí, los maquillajes que nos hagamos con ellas son más hacia los tonos cálidos, rojizos, pero la fórmula de esta paleta, si quieres así probar una fórmula muy buena, que al menos los mates es la mejor fórmula que yo he probado, sí les recomiendo empezar con algo así no tan costoso como sus paletas grandotas y con unas tonalidades que creo que le sacaríamos demasiado provecho. Tiene un precio de 65 dólares y contiene 15 tonos y algo también divertido que tiene esta paleta es que podemos ponerle como una aguja o algo aquí detrás y las sombras son magnéticas y se pueden sacar y podemos reordenarlas así como para que nos inspire más dependiendo del diseño que ustedes quieran ponerle. Hay varios sets de Navidad que me tienen interesada solamente que no los he comprado todavía igual en ese descuento aprovecho para hacerlo pero este sí, no me pude resistir a comprarlo en cuanto estuvo disponible que es el set de glosses de Navidad de Fenty Beauty. Contiene 5 tonos por un precio de 42 dólares y el que ahorita estoy usando es el rosita que se llama Pretty Please. Como ven, deja, o sea, sigue siendo como un gloss transparente pero deja como un tinte así clarito, rosa que siento que se ve muy bien, muy natural, como muy fresco y bueno, tenemos también diferentes tonalidades aunque lo que más me gusta de estos glosses es la fórmula es una fórmula como un poco gruesecita como para que dure varias horas en los labios pero no es de esas como que crea así como líneas cuando aplicamos de más también tienen un olor muy agradable son cómodos y me parecen la mejor fórmula de gloss que he probado si ustedes no tienen demasiados glosses creo que este set es una buena opción para agregar a la colección ya que cada gloss nos viene saliendo más o menos como 8 dólares y bueno, con descuento pues aún mejor y lo último de maquillaje serían las sombras glitter en glow de estila tienen dos estilos, las shimmer en glow y las glitter en glow yo les recomiendo más las glitter en glow son las que más me gustan y al menos yo he tenido muy buena experiencia con ellas de hecho el tono que llevo aquí es rosa metálico no sé si vieron el video donde les hablaba de la paleta de Jeffree Star con Shane Dawson si no lo vieron se los dejo aquí como sugerido les decía que esa paleta no me interesa pero sí hay un tono que me llama mucho la atención que es el tono Trisha que es un rosa metálico muy muy parecido al que llevo y me puse a pensar ¿de dónde puedo sacar ese tono? y recordé este que es igual un glitter en glow en el tono Beauty Junkie y es precisamente ese tono entonces a veces muchas veces tenemos que pensar ¿qué tengo? ¿qué tengo? ¿qué se parece a eso que estoy? que me está entrando la tentación en este momento y no solamente este tono sino todos los tonos que he probado me han gustado muchísimo y ahorita no tengo uno de estos sets de los mini sets y es uno que sí ya he decidido comprar los que son en tamaño regular como este tienen un precio de 24 y los sets que creo que es un mejor valor cuestan 25 dólares pero contiene 3 tonos y entrando ahora al cuello de la piel tengo 4 productos que mencionarles que son productos que he notado la diferencia de usarlos y no usarlos y por eso se los vengo a recomendar los uso a diario en mi rutina de cuello de la piel y creo que esta botella lo dice todo como pueden ver ya va más abajo de la mitad que es el Cream Skin Toner & Moisturizer de Laneige en el último trimestre de mi embarazo se me resecó muchísimo la piel y ya estaba usando toners como parte de mi rutina pero ninguno como este este hizo que mi piel recuperara un poco de hidratación después de tanto lavarla por la mañana y en la noche después de lavarlo lo aplicaba y es como una lechita más o menos que hace los beneficios que tiene un toner como terminar nuestra rutina como de limpieza también dejarla como más fresca pero a la vez este toner hidrata que es lo que a mí me... las cosas que puedo destacar más de él y de hecho en mi rutina de mañana ya no siento la necesidad de aplicar un hidratante después de haber aplicado este toner entonces creo que para personas de piel grasa igual les puede funcionar en vez de aplicar un hidratante también después en la noche sí uso un hidratante como para tener más esa hidratación y así pero por el día por la grasita que puede salir y todo eso prefiero no utilizarlo y con esto me es suficiente tiene un precio regular de 39 dólares y voy a aprovechar estos descuentos para comprar otra botellita porque como ven ya va algo abajo y no quiero dejar de usarlo y de hecho el hidratante que uso en las noches es este del Drunk Elephant que se llama el Proteiny Polypeptide Cream esta crema me vino gratis bueno fue como un regalito por mi cumpleaños que me dieron en Sephora y venía una botellita muy pequeña entonces dije bueno le voy a dar una oportunidad y con el riesgo de que me gustara mucho ya que pues para una crema sí es muchísimo dinero cuesta 68 dólares pero noté los beneficios entonces decidí hacer la inversión creo que la compré en el pasado evento de descuentos de Sephora y por eso o sea me salió también mejor entonces como más les recomiendo que inviertan en ella es obviamente con descuento contiene péptidos que ayudan mucho como a retener la hidratación en el rostro y su textura es un poco curiosa porque es ligera es como un gel pero a la vez cuando la vas aplicando vas sintiendo como si estuvieras agregando algo muy pesado o sea algo que te va hidratando de verdad y además de los efectos de hidratación que me ha dado también he sentido como más firmeza en la piel en general otro producto del que les quiero hablar es de este protector solar de Clinique que tiene un factor de protección solar del 50 como ven esta botellita ya creo que le queda muy poquito a lo mejor el uso como de una semana o dos más pero ya tengo una nueva que compré en los descuentos pasados porque definitivamente pudiera como prescindir de cualquiera de estos productos una semana o un mes pero no de un protector solar como ya sabemos es de esos protectores solares que no te dejan un acabado súper grasoso en la piel de hecho es libre de aceite y tampoco te dejan ese como película blanca que muchos protectores solares dejan este al contrario se ve muy natural en la piel de hecho la deja así como brillosita ese efecto que normalmente nos dan los protectores solares pero sin las desventajas de que se vea súper grasoso ni que se sienta grasoso yo lo uso todas las mañanas y después aplico mi base de maquillaje mi maquillaje en general y nunca he tenido ningún problema con él hasta es bueno para pieles grasas aparte de eso que les digo de que no contiene aceite también lo usa mi esposo y él es de piel grasa entonces también le ha funcionado me parece un muy muy buen protector solar pero si ustedes solamente quieren comprar un producto de cuidado de la piel lo que yo más les puedo recomendar y hasta de maquillaje creo que lo que más puedo recomendar en este video o al menos lo que a mí más me ha funcionado es este como cremita de la marca Skin Fix que se llama Dark Spot Corrector porque de todos los productos de cuidado de la piel que he probado este es el que me ha dejado más visibles los resultados los otros sí son resultados buenos pero no tan palpables como este y eso que tengo como un mes de haberlo agregado a mi rutina de cuidado de la piel para lo que está diseñado este producto es para disminuir las manchas de ya sea de sol, de edad, de paño que tenemos en el rostro y también para darle como más brillito y unificar en sí el tono general de la piel les estuve comentando que me salió un poco de paño en estas partes del rostro debido al embarazo y eso es un proceso completamente natural y también en la mayoría de los casos se desvanece una vez de haber nacido el bebé y sí, de hecho de este lado se me desvaneció completamente esa manchita a las semanas de que nació mi bebé pero de este lado sí me quedó un poco más notorio incluso todavía tengo una manchita ahí pero este producto me ha ayudado como a que se vaya desvaneciendo y confío en que con el paso del uso constante se va a desvanecer aún más que de hecho esa no es ni siquiera la principal razón por la que me ha sorprendido sino por cómo me ha unificado las tonalidades de mi rostro nosotros utilizamos bases de maquillaje, correctores para unificar la piel que no se vean rojeces, manchitas y se vea como de un mismo tono así como un lienzo que no tiene variaciones de pigmentación y todo eso y los efectos que me ha dado esta crema es precisamente esto hacer que se me vean las ojeras menos marcadas y en general como un tono más uniforme de la piel y a veces siento como si ya me hubiera aplicado una BB Cream una CC Cream, algún hidratante con color de lo parejita que se ve el tono de mi piel aunque no traiga nada de bajo simplemente protector solar e hidratante en general y la forma en la que yo lo uso es solamente por las noches ni siquiera lo he usado dos veces al día y ya he notado todos esos efectos tiene un precio regular de 60 dólares y el último producto que más que nada sería como un pilón o la yapa que dice Marie Jacoman este perfume de Wiesel que se llama Libre es por si quieren darse un gustito para oler muy bien invertir en una fragancia muy fina muy elegante como para todo el año fresca pero no demasiado dulce también considero que es para todas las edades porque a mí me gustó mucho no se me hace súper juvenil así como para adolescentes pero ya mujeres un poco más entre los 20 y hasta a mi mamá le gustó mucho y así hemos llegado al final de este video chicas y chicos espero les haya gustado mucho también les sea de ayuda estas recomendaciones déjenme en los comentarios si ustedes han probado estos productos si también los recomiendan o también ustedes que me recomiendan para estos descuentos y también a lo mejor podrían compartir este video con alguien que sepa que les interesa esto del maquillaje, el cuidado de la piel y hasta los perfumes muchísimas gracias por ver denle un like si les gustó no olviden suscribirse al canal antes de irse para ver más videos como este y nos vemos muy pronto en uno próximo adiós